En la ciudad de Cali fue presentado el balance operativo de los primeros tres meses del año con importantes acciones contra la delincuencia, especialmente con la desarticulación de varias bandas delincuenciales en la capital y su área metropolitana. Entre los tres primeros meses del año tenemos un balance positivo, se han logrado 1.693 capturas, de ellas 1.228 en flagrancia. Hechos que se presentan en el momento y que la policía reacciona efectivamente para lograr la captura de las personas que han cometido hechos delictivos. De estas 1.693 capturas se han logrado 736 que queden con medida intramural, o sea en cárcel, 137 domiciliarias y 820 en libertad. Este es un trabajo que ya venimos mirando con la parte de nuestros jueces y todo, para poder seguir asegurando a estas personas para que no sigan cometiendo delitos, que eso es lo que afecta directamente la percepción de seguridad y al ciudadano como tal. 180 allanamientos se han efectuado en lo que va corrido del 2022, logrando la recuperación de 96 vehículos y 243 motos que han sido hurtadas en el área metropolitana. Y la incontración de 285 armas de fuego, de las cuales 269 son por porte ilegal de armas. Con estas armas son las que se cometen los delitos de hurto, lesiones personales y el delito más grave que es el homicidio. Aquí también se han hecho incautaciones muy importantes de estupefacientes, especialmente en estos allanamientos, donde hemos desmantelado bandas dedicadas directamente al tráfico de estupefacientes, al hurto calificado y agravado y a todo el tema de sicariato o ajuste de cuentas. En los meses de enero, febrero y marzo se han logrado que 12 estructuras delincuenciales sean desarticuladas. Balance positivo, viendo que se hicieron casos importantes como el esclarecimiento de lo que sucedió el 28 de enero, el ataque contra el ESMAD, donde se logró la captura de estos sujetos del ELN. Y también lo que pasó en Confandi, donde resultan heridos dos policías, cinco civiles, al lanzamiento de una granada, donde también se logra la captura de cuatro sujetos, actores materiales e intelectuales del hecho. Desde la Policía Metropolitana se busca fortalecer estas estrategias contra el delito del hurto que ha aumentado en la capital del Valle. Todo lo que se vivió después del 28 de abril, se puede decir que hubo un cambio en las estructuras delincuenciales. La actividad criminal se hizo muy fuerte, especialmente lo que es el hurto con violencia. Nosotros estamos mirando ese tema porque es un tema muy álgido, un tema que afecta mucho al ciudadano, donde la persona, aparte de que le hurta sus elementos, es lesionada o a veces se ha presentado casos de homicidio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.